Welcome to my channel Hola mi gente como esta? Bienvenidos a un video mas Bueno mi gente hoy les tengo un video De los cuales yo se que a muchos les encanta Los Mouth Sound Entonces vamos a hacer un video especialmente Para ustedes con un poco de brochas Y sonidos ahi un poquito suaves Para que lo disfruten Entonces ya dicho esto vamos a empezar Correed Cuey Cuey ¿Te Hels vontade de estar entrando en el piso...? ¡Suscríbete! 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 Chocolaté Unas 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 A ver. Vamos a dormir. A relajar nuestra mente A relajar nuestra mente positivamente para poder dormir Y ayudarnos con el sueño Con estos hermosos sonidos Con estos hermosos sonidos que son música para nuestro cerebro Así que por favor pongan mucha atención y relájense Pongan su mente en negro totalmente ¡Suscríbete al canal! 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 Semi-hari paralar, 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 paralar. Semi-hari sound and semi-hari mouth sound. Semi-hari sound and semi-hari 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 sound. Sonius perreta ¡Gracias! ¡Gracias!